Alfredo Perdiguero, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Carlos. Buenas noches. Alfredo, estábamos viendo los vídeos y nos llamaba mucho la atención cuando resulta que a quien fastidian es a la ciudad de Barcelona, cuando fastidian es a los españoles, a los catalanes, como parte de los españoles, a quien fastidian es a los locales, comerciales, a determinadas tiendas, más de lujo o menos de lujo, cuando fastidian es a restaurantes, a bares, ahí venga, manga ancha, no pasa nada y la consigna que se da y la orden que se da a los policías es que tenéis que aguantar al máximo. Ahora, resulta que aparece Pedro Sánchez con el rey, cosa que me parece de maravilla, claro que tienes que garantizar el orden público, ahí no pasa nada, pero, y digo yo, y si das la orden de que se tiene que garantizar el orden público siempre, ¿qué tal? Digo, para variar. Pues, evidentemente, si llegase a mi mano esa orden, Carlos, denunciaría por prevaricación, es decir, no se puede consentir, ahora sí, ahora no, en virtud de quién o qué persona comparezca, cuando tenemos obligación como policía de perseguir al delincuente y al delito, es decir, por tanto, yo sabes que me he peleado siempre por despolitizar la policía y en ese caso los compañeros de Mossos están hasta el moño igualmente, de que les estén politizando continuamente o dándonos órdenes políticas y ese es un caso igual sangrante, es decir, no puede ser que el mando policial ordene mayor fuerza policial en virtud de quién o qué persona sea la que vaya. En este caso es el jefe del Estado, está claro, pero no puede ser que vaya jefe del Estado y no pase nada y el resto de días revienten hasta con dos millones de euros de daños en Barcelona o en Madrid 250.000 euros, es decir, yo creo que, Carlos, mal imaginamos cuando vemos que sistemáticamente atacan a los compañeros de los Mossos durante muchos días y no hay fuerza suficiente o se les deja los pies de los caballos y como tú bien dices, cuando es el jefe del Estado con el presidente del Gobierno en un acto puntual, no hay nada de nada. No es que no haya altercados, es que no hay ni gente en la calle convocada para asistir a ese acto. No, sí, convocados, Alfredo, convocatoria había, pero claro, lógicamente le dejaron a la policía hacer lo que sabe hacer, que es evitar, que es la gran pregunta de toda esta historia, es que lo que nos están vendiendo es que los destrozos los han ocasionado, claro, de primera mano, lógicamente, esos violentos, esos terroristas callejeros. Es cierto, claro que lo han provocado ellos, pero porque ha habido una omisión y no se le ha permitido a la policía, corrígeme si tú consideras que no es así, no se le ha permitido hacer la labor que sabe hacer perfectamente para evitar que esos tumultos llegasen a ese grado de violencia, porque por supuestísimo que la policía, Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, etc., por supuesto que sabe hacer su trabajo y sabe evitar que eso llegue a esas escenas, claro, con lo cual, llegamos a una pregunta que es clave, ¿por qué se está permitiendo que lleguen esas escenas de violencia hasta ese grado? ¿Por qué se le está diciendo con una orden política a la policía que se tiene que aguantar al máximo, Alfredo? Ya me gustaría a mí saberlo y tener esa orden, Carlos, y lo sabes perfectamente, porque no me he peleado durante toda mi carrera profesional para, evidentemente, evitar estas órdenes. Y sabes que siempre he dicho, y diré, que los espectadores lo tengan claro, que si nos dejasen hacer, dentro del marco constitucional y con la normativa legal aplicable en España, nos dejasen hacer nuestro trabajo, a todas las policías, en orden público, no pasaría nada, o se acabaría en un cuarto de hora. Tienen que darse cuenta de esto y tenemos que hacer protocolos. Y es fundamental, Carlos, cambiar la ley orgánica 2.86 de 13 de marzo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, porque, de luego, tenemos una ley obsoleta, tenemos una ley caduca y tenemos una ley en la cual hay que dejar claro que la profesionalidad de la policía debe ir por encima de cualquier orden política. Este caso que tú estás contando es flagrante y sangrante y, desde luego, nos deja una vez más mal corporativamente a un cuerpo o a otro, pero, desde luego, son los mandos policiales, ya sea del cuerpo que sea, para evidentemente dar la orden. Como tú dices, ¿sabes qué? El viernes pasado en Madrid, antes del sábado de la concentración que había, dijeron, la orden era de aguantar, fíjate, se hizo un operativo en Callao en el cual se bloquearon todas las calles de salidas. No pasó nada, Carlos, nada. Totalmente. Por tanto, totalmente. Totalmente. Fíjate, es verdad, no me acordaba yo, Alfredo, de ese ejemplo, es verdad, se dio la orden de evitar porque la orden que tenían ellos, es decir, el objetivo que tenían los violentos, era de nuevo rodear el Congreso. ¿Qué es lo que le pasa en ese momento a Pedro Sánchez? Pues que, lógicamente, él dice, perdón, perdón. O sea, una cosa es que yo permita estos tumultos en Cataluña porque allí se está formando gobierno. Que me los venís aquí a montar a mí, que el problema va a ser mío, tururú corneta. Y automáticamente se cortó todo el avance y no llegó a haber nada. Es decir, otra prueba, es verdad, no me acordaba yo, Alfredo, otra prueba más de que se está permitiendo a la policía hacer su trabajo y garantizar la ley y el orden público cuando al señorito de la Moncloa le interesa. No me contestes, no me contestes que si yo puedo decir el señorito de la Moncloa como lo digas tú, ya tienes otro expediente. Es verdad, perdóname, no me contestes que te meten otro como el del moño. No, te quería decir que para que veas hasta qué punto tenemos es sangrante el tema. Es decir, cuando hay fuerza policial suficiente se controla, cuando hay fuerza policial suficientemente organizada y operativa está controlado todo y sin embargo cuando hay una fuerza escasa pasa lo que pasa. Pasó el día anterior, el miércoles en Madrid, cuando los 19 detenidos con seis menores porque el jefe de la brigada mandó mucha fuerza de UPR cuando lo que había que haber mandado es unidad de intervención policial que son antidisturbios y mandó UPR que luego los compañeros de UPR encima estaban un poco mosqueados porque habiendo gente suya no sé por qué me mandaron la otra pero para que veas hasta qué punto llega el no ser muy violentos, el no ser muy malos cuando encima cuando vemos mensajes puntuales en los cuales los inconscientes justifican su violencia por la violencia policial y la violencia policial únicamente aparece cuando hay violencia por parte de los manifestantes ¿qué me estás contando? Una última pregunta muy rápida ¿cuál ha sido el saldo total de agentes que han acabado heridos después de las revueltas? Bueno, te lo tengo que preguntar hasta ahora porque esto continúa pero hasta ahora ¿cuál es el saldo total de agentes que han resultado heridos? Mira, Madrid 35, los Mossos, entre Mossos y Guardia Urbana contabilicé hace un par de días eran más de 100 con respecto a lo que ha pasado todos estos días por tanto, fíjate tú qué incongruencia y sabiendo como sabes Carlos perfectamente intentaron quemar varios furgones y coches policiales con los compañeros dentro del furgón por tanto, ojo que solamente hemos visto las imágenes de un furgón quemado exteriormente con un policía dentro los furgones en los cuales bloquearon porque un individuo se subió adentro reventaron los cristales y echaron productos inflamables dentro de los coches no ha salido en ningún lado pero hubo hasta cuatro intentos de esos, Carlos Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias de vuelta como siempre gracias Carlos buenas noches pues fijaos en esta declaración de Gabriel Rodríguez